Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en esta ocasión te voy a enseñar dos páginas, dos páginas con muy buena, con muy buena puntuación de True Pilos, ¿vale? Hay gente que incluso está diciendo que a día de hoy, este año, 2022, está pagando, así que quédate hasta el final del vídeo porque te voy a decir dos páginas. La primera también tiene muy buena puntuación, que los comentarios son un poco más antiguos, pero la gente dice que pagas y las segundas son más recientes, ¿vale? Así que quédate hasta el final del vídeo y este puede que sea el último vídeo del año, solo del año, ¿vale? Porque para el próximo domingo, estamos subiendo vídeos todos los domingos, para el próximo domingo es Navidad, ¿vale? Que pasarlo en familia y para el próximo es año nuevo, así que nos veremos dentro de aproximadamente tres semanas, dos semanas y pico. Bueno, depende también de, oye, si a lo mejor veo alguna página así de muy interés que os pueda servir, pues os lo subo, ¿no? Pero mientras tanto, ustedes podéis ver todos los vídeos que ya tengo en el canal, ¿vale? Así que, como te digo, queda hasta el final del vídeo porque te voy a enseñar esas dos páginas. Mi nombre es Juan Pablo Marín y si está listo, lista para ganar, comenzamos ahora mismo. Ok, y ya estamos aquí antes de empezar, como siempre te digo, si quieres asistir a ese evento de tres días, tres días, ¿vale? De desarrollo personal y libertad financiera, tres días donde vamos a estar hablando, ¿vale? Sobre mentalidad, pero no solo eso, sino mentalidad para que él, para atraer el dinero, ¿no? Mentalidad para que tengamos, pues eso, la capacidad nosotros de decir esto es para mí. Y también vamos a hablar de ingresos activos y activos con negocios reales, 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 reales. Así que si estás interesado, también vas a trabajar conmigo de la mano, ¿vale? Te lo voy a dejar todo aquí en el primer link de la descripción de miografía o comentario fijado. Te lo voy a dejar para que te pongas en contacto conmigo. Y vamos a empezar desde ya, desde a partir de hoy, ¿vale? Desde a partir de hoy, vamos nosotros a empezar. Así que, primer link de la descripción de miografía o comentario fijado. Así vamos directamente con esa primera página, ¿vale? Que tengo que mostraros. Y esa primera página es Scarclicks, ¿vale? Scarclicks. Simplemente tenéis que tipear esto, Scarclicks. Tenéis que tipear Scarclicks en Google y directamente te va a llevar aquí, a lo que es esta página. Y fijaros que ya te voy a enseñar directamente la opinión de Scarclicks. Tiene un 3,5 que no está nada mal, ¿vale? Este fue del 21 de octubre de 2020, hace dos años. Pero bueno, si paga, duró ocho días en llegar. Si impulsaron esto, el administrador puede invertir con los 11 grados. Lleva muchos años pagando sin problema, ¿vale? Entonces, esa es una, esta es otra también, ¿vale? Que es una página que está pagando, ¿vale? Que es una página que está pagando. Entonces, ¿qué es lo que es esta página? Dice, haga clic en anuncios. Haga clic. Incluso ahora te voy a decir el proceso de registro también, ¿vale? No te preocupes. Haga clic en anuncios. Haga clic en los anuncios y reciba un pago de hasta 0,01 dólar cada uno. Hasta 100% de las ganancias de referencia. Porque incluso a ti te da un enlace cuando te registro y tú puedes referir a las personas, ¿vale? Dice ganar dinero. Puede ganar dinero haciendo clic en anuncios, completando ofertas y recomendando a nuevo miembro. Dice, puedes retirar dinero a la cuenta de Skrill, Neteller, Payer, AIM y Bitcoin. El mínimo a cobrar es de 2 dólares. Fíjate, solo 2 dólares, 2 dólares el mínimo a cobrar. Debe decir cómo lo vamos a registrar y cómo tú incluso vas a poder poner tu método de pago para que ellos te puedan pagar, ¿no? Que es importantísimo. Vale, pero fíjate aquí, dice, total pagado llevan ya más de 2 millones de dólares. Más de 2 millones de dólares. Casi 3 millones de dólares ya pagados que lleva esta plataforma. Dice, nuestro miembro gane hasta 0,01 dólar por clic. Pago mínimo 2 dólares. Pago a través de clic. Como te he dicho, ganar 100% de ganancias de referencias. Vale, pues invitar a un amigo. Estadísticas detalladas y soporte profesional, ¿no? ¿Qué es lo único que tú tienes que hacer? Pues simplemente te vas a ver aquí, donde dice la pestaña de registro. No, finalmente. Por favor, dale like a este vídeo que a mí me ayuda mucho en el mismo modo. Si eres nuevo, no. La bienvenida. Te invito a que te suscribas a mi canal aquí con el botón de abajo. Y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos que publicamos todos los domingos, ¿no? Entonces, vamos a darle aquí a registro. Y tenemos que colocar aquí información general, nombre completo. Y tenemos que poner aquí lo que es nuestra fecha y demás. Nombre de usuario, clave, dirección de correo electrónico, confirmar correo electrónico, confirmar contraseña. ¿Vale? Y aquí, ¿qué cuenta vamos a utilizar nosotros? ¿Qué cuenta vamos a utilizar nosotros para que nos hagan el pago? ¿Vale? Para que nos hagan el pago. Bitcoin, Neteller, Skrill, en fin, las que hay aquí, ¿vale? Las que hay aquí. Como decía, ¿vale? Bitcoin, Neteller, Skrill, Ainly, Bitcoin y etcétera, etcétera. Las que vienen aquí, ¿no? Simplemente le das a he leído y acepto y le das a registro, ¿vale? Simplemente te registra y listo. Eso es absolutamente todo lo que tienes que hacer. Una vez que tú ya estés ahí, simplemente le das, ¿vale? Acceso. Ya te pones tu contraseña, nombre de usuario, clave y contraseña. Y ya podrás acceder donde aquí, donde dice ganar más. Podrás hacer todas las tareas las cuales ellos te van a pagar por realizar, ¿vale? Tiene aquí incluso apoyo, ¿vale? Incluso apoyo, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir a la segunda página que ya tiene opiniones más recientes de que está pagando a día de hoy. Es la mejor página, ¿vale? De las dos es la mejor. Pero siempre te digo que para maximizar, ¿vale? No te quedes solo con una, ¿vale? No te quedes solo con una página, ¿vale? Entonces vamos a ir a por esa segunda página no sin antes. Por favor, decirte si realmente estás interesado en ganar dinero 100% real con negocios reales por internet, ¿vale? Vente a ese evento de tres días donde vamos a hablar, ¿vale? De cómo tener ingresos activos, pasivos, vamos a trabajar nuestra mentalidad, vamos a trabajar el proceso. Y lo mejor de todo es que vas a empezar a trabajar conmigo desde el mismo día. Desde el mismo día, ¿vale? Primer link en la descripción de bibliografía o comentario fijado. No te quedes, ¿vale? Sin venir porque además a todas aquellas personas, ¿vale? Tenéis que reservarme al menos 30 minutos porque nos vamos a reunir por videoconferencia, ¿vale? Para ver cómo puedo ayudarte, ¿vale? Y si puedo ayudarte en ese mismo momento vamos a empezar a trabajar en examen. Obviamente tiene una mínima inversión ese evento de tres días, pero nosotros vamos a empezar a trabajar desde el mismo momento. Así que si es algo que te interesa, primer link en la descripción de bibliografía o comentario fijado. Vamos a ir directamente a por esa segunda página, ¿vale? Que se llama serclip.com. Serclip.com lo está abriendo aquí. Vamos a ver las opiniones que tiene esta página, ¿vale? Vamos a ver las opiniones que tiene esta página. Aquí lo podemos ver, ¿vale? Del 3 de octubre de 2022, una valoración de 4,1, ¿vale? Dice excelente página, anuncios interesantes, pagan bien y puntual, ¿vale? Este, por ejemplo, dice del 13 de agosto del 2022, es una muy buena página de pago por click y la que mejor paga, ¿vale? Y la que mejor paga. Funciona muy bien y paga automáticamente a principios de mes, siempre y cuando llegas al monto mínimo de 5 dólares. Bueno, pues ya sabemos cuál es el monto mínimo de 5 dólares, ¿vale? En fin, esos son anuncios, digo, comentarios de persona, 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 eso, ¿vale? Entonces vamos a ir a por esa página, que es esta, como te he dicho, ¿vale? Ellos te pagan por visita, ¿vale? Para que lo entendamos, reciba pagos por visitar sitios web. Simplemente te van a pagar por la visita que tú hagas sitios web y se gane 0,05 hasta 0,10 por click, ¿vale? Ganó una comisión de referencia del 10% inclusive, te van a pagar por referencia, ¿vale? Si tú tienes tu enlace de referencia y tú, por invitar a personas, pues te van a pagar hasta el 10%, mínimo pago 5 dólares, acaban de decir, ¿vale? En línea desde junio de 2016, ya llevan bastantes añitos la página y la gente está diciendo que paga, ¿vale? A todos los usuarios se les paga a través de Paypal, ¿vale? Este es el único método de pago que existe actualmente, una vez que alcance el umbral mínimo para recibir su pago mensual, ¿vale? No se requiere aplicación, cualquier persona pueda hacerlo, ¿vale? Y extensión, ¿vale? Nuestra extensión de Firefox detecta el país y su dirección de P indica qué palabra clave buscar, en qué sitio web hacer clic, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya te van a dar más información a vez que tú hagas clic. Aquí para unirte, como puedes ver, aquí para unirte y lo único que tienes que hacer, email, contraseña, tu cuenta de correo electrónico de Paypal para que ellos te puedan hacer el pago, ¿vale? Confirmar tu correo electrónico, ¿vale? Esta pregunta es opcional, así que puedes pasar de ellas y le vas a dar a registrarte. Una vez que te registre tu guía, podrás empezar a trabajar con esta página, ¿vale? Importante, como he dicho, la cuenta de Paypal, con él la cuenta de Paypal. Y como ya sabéis, tienen buenas opiniones de trúpido, así que no lo dejes escapar, ni la anterior, ni mucho menos esta, porque como siempre digo, ¿vale? Tenemos que maximizar nuestros resultados para ir ganando un poquito más de dólares por internet, ¿vale? Para ir ganando un poquito más de dólares por internet. Ahora, como siempre te digo, no te pierdas esta oportunidad. Te estoy dando la oportunidad de generar ingresos activos y pasivos 100% reales en ese evento de tres días. Primer día en la descripción, demografía o comentario fijado. Ahora tienes dos opciones. La primera, bueno, tres. La primera, primer día en la descripción, demografía o comentario fijado. La segunda, ¿vale? Puedes ir aquí y suscribirte a mi canal. La segunda, puedes ir a ver el siguiente vídeo que te lo dejo por aquí. Por si acaso no nos vemos más. Hasta enero, hasta el año que viene, familia. Disfruten mucho de las navidades. Y te has quedado hasta el final, ¿vale? Disfruten mucho de las navidades, de ese fin de año y a empezar con toda la energía. Un placer, familia. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Un saludo.